Señor director, por favor. No estoy muy seguro. Quién era Alejandra contra... Ah, no, Lidia contra la China. Uy, pero la nariz de Mario tapa todo, pues. Creo que la nariz de Mario... Creo que la China no tocó, golpeó. La puede repetir, no es que la nariz... Ah, oye, perdón, oye. Sí, señor Díaz, Díaz. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuenta, cuenta. Señor Díaz, por favor. Se va a caer el techo. No, cuenta, cuenta. Es un cataclismo, señor. Yo renuncio, no. Quina, acérquese. Cuenta, cuenta. No, 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 Pipi, Pipi. ¿Por qué? No, 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 no lo puede ir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, me muero. ¿Qué dijo la China? La puede que pasó. Tengo que ir ahí para ayudarte, Pipi, porque... A ver. No, tienes que estar presente. Ven, Chuchu, ven, ven. En todas las rodillas. Ven a mí de acá, chicos, porque nuestras plegarias... Nuestras plegarias. Todo eso que hemos pedido durante mucho tiempo... Llegaron, señor, llegaron. ...y el día de hoy se ha cumplido. Qué estupidez puede haber hecho la chica. Retire todo lo de tu chica. No, 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 no. No, 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 no. Ponte, ponte, ponte. Ponte acá al centro. Vamos a... Es increíble. Vuelve, escucha, para ver si vale la pena estar rodeado. Yo creo... Yo creo que el día de hoy vamos a ser testigos de algo nunca antes visto. Primero fue el Papa Argentino. Sí. Y el día de hoy la China nos sorprende con algo realmente increíble. Algo que nunca pensé, jamás... Jamás pensé que la China lo podría ser. No, escúchame, te digo que es para haberla salvado. La China el día de hoy Dijo la verdad ¿Qué dijo? Dijo la verdad, pare de sufrir ¿Me está? No, ahorita pasa ¿Qué dijo? ¿Que se había equivocado o qué? China, ven y repite lo que me dijiste Cuando estábamos ahí parados Por favor, silencio No, solo dije que no toqué la campana ¡Un fuerte aplauso para la China, caramba! Aprendió, por fin No puedo creer que la China Me pongo de pie Algo malo va a pasar Me pongo de pie y me paro, además No, algo va a pasar Ha sido el temblor de la tarde, creo Esto no puede ser cierto ¿Ves? ¿Y ahora? ¿Ves? ¿Está bien? No, se pudrió todo Se pudrió todo, la China dijo la verdad ¿Y ahora? ¿Será que a partir de ahora también se van a dejar de copiar? Dios, no Cuidado con los espíritus, China Cuidado, tenga cuidado, China Tenga cuidado ¡No, no, chicos, chicos! Ya se acabó Ya, 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 señores Suéltela Dejan a la Chinita Dejan a la Chinita Dejan a la China Yo sé que está posesa, pero Dejan a la China calmada Dejen a la China, por favor Que respiren Oye, es un paso... Agarren la Chabela, agarren la Chabela Si no Agarren la Chabela La Chabela se molestó Es un paso importante el de la China China hay que reconocer que... A ver, ven Me he quedado... Yo quiero hacerle una pregunta Me he quedado potomojado, mi querido Shushu ¿Ah, sí? Anonadado Ay, ay, ya, ya Oye China Una pregunta Y quiero que me respondas así con la verdad Con lo que parece que está empezando a favorecerte ¿Qué sentiste al decir la verdad? Dilo, dilo, dilo Dilo Es que yo de verdad siempre digo la verdad Yo no sé mentir No, ya empezó a mentir de nuevo Ay, ya ibas también No es bonito que estábamos No, no, pero... ¿Qué sentiste al decir la verdad? ¿Qué sensación? Sentí paz, tranquilidad Y no sé Yo creo que el punto me lo tiene que dar a mí, no Yo creo que en esta oportunidad Los conductores Van a ser los encargados de hacerte un bautizo de verdad Ya, de una vez Ay, está mintiendo ya No, no, no No, no No te preocupes No vaya para allá No es nuestra labor hacer eso Seguimos con la competencia Nosotros te tiraríamos piedra Nosotros te tireríamos al agua Luego de esto Falta que la patera complete un crucigrama Vamos Y el comercio Ya, ya está